Bueno, efectivamente se ha comunicado que han sido interceptados algunos o todos, no sabemos cuántos, de los responsables del asesinato del presidente Jovenel Moïse en Haití. Y vamos a hacer contacto en este momento con Manuel Pérez Biasun, él es el corresponsal de la Agencia F en República Dominicana, jefe de la delegación de la Agencia F en República Dominicana, quienes han estado dando seguimiento, por supuesto, a este evento en Haití. Vamos a ver si lo tenemos en pantalla, Laura, por favor. Manuel fue además una de las pocas personas que pudo entrevistar al presidente haitiano Jovenel en 2019 y estuvo cubriendo desde siempre su gobierno para República Dominicana y Haití. La verdad es que esta noticia sorprendió a toda la comunidad internacional, nos sorprendió a los dominicanos, con eso despertamos esta mañana, esta madrugada, porque a pesar de que se veía venir una situación, un desenlace tremendo en Haití debido a todas las revueltas a las bandas que se habían ido desarrollando en los últimos tiempos, a la inconformidad del pueblo haitiano con el presidente Jovenel Moïse, no esperábamos que hubiese un magnicidio. Y que cuando esa noticia se nos dio por parte del primer ministro interino, Claude Joseph, decía que los que habían perpetrado el magnicidio hablaban español y todos pensamos inmediatamente, si quieren volver a la República Dominicana, aparentemente son venezolanos y colombianos los que formaron este grupo de hombres armados que penetraron a la residencia del presidente y de su esposa, que todavía no está claro, primero que nada, cómo fue que pudieron entrar sin que la seguridad presidencial los interceptara, sin que hubiese ningún herido o muerto entre los que protegen al presidente y no se sabe todavía si el crimen se cometió dentro de las habitaciones, si fue fuera, pero al principio nos dijeron que la esposa también había fallecido, después ya supimos que la esposa llegó esta tarde a través del aeropuerto de Fort Lauderdale al sur de la Florida a ser tratada por las heridas que estaban en estado crítico pero estable. Nosotros tenemos imágenes incluso de la llegada, Laura, a ver si nos colocan esas imágenes de la llegada de la esposa del fallecido presidente Jovenel Moïse, que tenía desde el año pasado un reclamo por parte de la población en general de que debía dejar la presidencia. No sé si tenemos por fin a Manuel. Hay un problema técnico, evidentemente. Lo que pasa es que Haití es una república presidencialista, donde el presidente se supone que dure cinco años ocupando la presidencia. Él fue electo en 2017, pero asumió el cargo un año después. Entonces, para algunos, su gobierno terminaba en febrero de este año y para él terminaba en febrero de 2022. Y él, como quiera, quería cambiar la constitución para perpetuarse en el poder y había mucho descontento. Nadie aprobó eso, ni dentro ni fuera de crisis. Pero lo que también ha acrecentado esta situación es que desde hace más de un año, desde enero del año pasado, no hay parlamento en Haití. Cuando se venció el tiempo de los que habían sido electos, los congresistas electos, bueno, pues no se volvieron a realizar elecciones y se disolvió el parlamento. Y eso crea un vacío político enorme en Haití en este momento, porque según lo tenemos ya. Ya tenemos a Manuel Pérez, quien es periodista, director de Agencia F, de la oficina de Agencia F para República Dominicana y Haití. Buenas noches, Manuel. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Maricela. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bueno, no sé si estuviste escuchando lo que comentábamos. Surgen muchas preguntas. Ya hay la noticia de que supuestamente fueron interceptados y capturados algunas de las personas que estuvieron envueltas en esta operación, en este magnicidio. Venezolanos, colombianos, se ha dicho. ¿Qué es lo que se sabe de esa captura? Bueno, en efecto, lo que acaba de anunciar el gobierno haitiano, que nos ha llegado por nuestro corresponsal que tenemos en Puerto Príncipe, es que han anunciado que los presuntos asesinos han sido interceptados. Desconocemos de momento qué significa esa palabra, si significa que han sido detenidos o si han sido asesinados, abatidos por la policía. Tenemos reportes de que ha habido intensos tiroteos en la zona de Pelerín esta tarde a través de personas que viven en la zona y que nos han informado a nuestro corresponsal. Estaban bastante alarmados por la intensidad de los tiroteos y ha llegado justo después este anuncio. Estamos a la espera de la intervención de las autoridades para que confirmen realmente qué ha pasado y que comiencen a aclarar un poquito las incógnitas que hay en torno a este caso, porque como habéis comentado muy bien vosotras al comienzo del programa, todavía desconocemos el número de atacantes, su nacionalidad, porque a pesar de los rumores sobre la nacionalidad, realmente ninguna información ha salido concreta desde el gobierno de Haití, no han confirmado nada al respecto. Igual no conocemos nada sobre qué ocurrió dentro de la residencia de Jovenel Moïse, así que estamos a la espera de que las autoridades haitianas nos empiecen a arrojar un poquito más de luz sobre todos los hechos que han ocurrido en esa jornada que ya es histórica para el país vecino. Manuel, es delicado también el tema de quién asume la autoridad en este momento en Haití, quién de manera legítima. ¿Cuál es la situación con respecto a eso? Porque sabemos que ante la falta del presidente, quien debía asumir era el presidente de la Suprema Corte, pero murió de COVID. Entonces, ¿cuál es la situación ahora mismo? En realidad lo que fija la Constitución es un poco complejo. Debería de asumir el primer ministro, pero en el caso de que el mandato esté en su recta final, a partir del cuarto año, como es la situación actual, debería ser el Parlamento el que nombrase a un sustituto al presidente que asumiría el cargo hasta las elecciones. Y recordando, como muy bien habéis indicado al comienzo del programa, Haití lleva sin Parlamento desde comienzo de 2020. Entonces, esta situación es imposible. Y el primer ministro interino, Claude Joseph, pues ha asumido el poder, salió hoy por la mañana para asumir el poder y asegurar esa continuidad del Estado. Lo que pasa es que el propio papel de Claude Joseph es cuestionable, porque anteayer el presidente Moïse nombró un nuevo primer ministro que no ha llegado a asumir el cargo porque no llegó a ser investido. Entonces, tenemos esa situación de bicefalia y por lo que nos cuenta nuestro corresponsal en Haití, parece que el nuevo primer ministro, que no ha llegado a asumir el cargo, ha criticado alguna de las acciones que ha tomado en esta primera jornada Claude Joseph. O sea, podemos ahí anticipar que va a haber un choque de poderes y no sabemos todavía las consecuencias que puede tener, pero sin duda va a traer más desestabilización a la situación actual, que ya es bastante frágil. Manuel, ¿había algún interés que se hubiese demostrado de matar al presidente, de atentar en contra del presidente? ¿Por qué ahora, dos meses antes de las elecciones de ese país? ¿Y cuál, hay algún peligro inminente que esto represente para República Dominicana? Bueno, voy a empezar por el final. Yo creo que esto no representa ningún peligro para República Dominicana, no creo. Realmente es opinión lo que estoy diciendo, pero con base en lo que ha ocurrido en crisis anteriores, me parece que es muy poco probable una huida de refugiados hacia la frontera dominicana, que es algo que siempre se teme mucho de este lado de la frontera. Yo no veo en estos momentos que haya un escenario que pueda prever eso en este sentido, aunque la situación es muy volátil. El motivo de por qué ha ocurrido esto, la verdad es una gran pregunta y es la pregunta del millón y ojalá que nos la pudieran solucionar. En realidad, Jovenel Moïse tenía muchos enemigos, se había ganado enemigos dentro de la dirigencia empresarial del país, digamos las grandes familias que dominan sectores como la electricidad, la telefonía, la banca. Se los había ganado enemigos porque estaba intentando atacarles directamente, intentar quitarle lo que él entendía que eran privilegios de los que se habían aprovechado durante mucho tiempo para enriquecerse a costa del pueblo haitiano. Se habían ganado esos enemigos por ahí. También vimos recientemente que bandas armadas que en el pasado tenían buenas relaciones con el gobierno, le estaban declarando abiertamente la guerra a Jovenel Moïse. No conocemos los motivos de por qué esa desafección. Y también probablemente el motivo político del referéndum que Jovenel Moïse todavía quería llevar a cabo, quería hacerlo coincidir con las elecciones, un referéndum para aprobar una nueva constitución, una constitución que le iría a dar mayores poderes a la figura del presidente. Para Jovenel Moïse en estos últimos dos años esa fue la bandera de su gobierno, era el legado que quería dejarle al país, pero tenía enormes oposiciones tanto dentro de Haití como en la comunidad internacional. Realmente no conocemos cuál ha sido el motivo ni quién podía querer matar a Jovenel Moïse, pero probablemente la cercanía con la fecha de las elecciones y del referéndum tenga alguna relación con eso de las personas que se quería negar por todos los medios a que ese referéndum se lleve a cabo. Pero realmente esa es una pregunta que deberán ser aclarada por las investigaciones cuando se sepa quiénes fueron los asesinos y si se consigue averiguar... Pero ahí hay una pregunta, Manuel. ¿Hay quien pueda hacer una investigación independiente en este momento en Haití? Le preguntaba yo hoy a un ciudadano. Desafortunadamente me temo que dentro de Haití es muy complicado porque el propio sistema judicial se encuentra en estos momentos descabezado por el Tribunal Supremo hay varios miembros que fueron designados por Moïse después del intento de golpe de Estado que él denunció haber sufrido en febrero del cual acusó a varios jueces de la Suprema Corte que los retiró de allá. Acaba de fallecer por COVID el presidente de la Suprema Corte. Entonces el Poder Judicial está bastante descabezado y como bien saben ustedes la independencia del Poder Judicial en Haití de la Procuraduría no es sinceramente la de un país modelo. Entonces es muy complicado que se pueda esperar una investigación independiente desde Haití. Está por ver si la comunidad internacional que tanto está solicitando una investigación internacional, pues hasta qué punto se implica en esta investigación. Bueno, la primera dama está viva, está en estado crítico pero estable, estuvimos viendo las imágenes en el día de hoy de su llegada a los Estados Unidos para ser tratada, ahí están, es decir que ella también es una testigo de lo que ocurrió y de quiénes eran las personas. Los pasamontañas que llevaban puestos, estas personas se ven tiradas en el suelo cuando se parece que al abandonar el sitio. Hablaba yo hoy con un ciudadano haitiano ya mayor, un empresario, y me decía que iba a ser muy difícil que en Haití se supiera de aquí a 100 años quiénes habían estado envueltos en ese magnicidio. Pero para cerrar, a nosotros sí nos gustaría saber, porque antes Camila hacía la pregunta que todo el mundo en un momento temió, bueno, si la situación se desestabiliza y se hace una guerra de guerrillas o hay enfrentamientos en las calles de Haití o en Puerto Príncipe en particular, qué puede pasar, la gente venir aquí como refugiado, estampidas de personas, etc. Lo que yo le preguntaba a este ciudadano, cómo estaban las calles, cómo estaba la gente, me dice todo el mundo está tranquilo y en sentido general, la gente no está incómoda con este magnicidio, porque no estaban conformes y entienden que él se lo buscó. Y yo quisiera para cerrar que nos dijeras el ambiente, la atmósfera en Haití con relación a lo que ha ocurrido y lo que ellos piensan que puede pasar a partir de ahora o lo que debería pasar. Bueno, Marisela, como bien has dicho, el ambiente hoy en Haití era de calles vacías, por lo que nos han contado, la gente se ha quedado en casa por precaución. Y sí, evidentemente, Jovenel Moïse tenía muchos detractores en las calles. Recordemos que ha habido protestas casi constantemente. Desde 2018 ha habido momentos muy críticos en los que se pensaba que el gobierno iba a caer. Estamos hablando de periodos de dos, tres meses que la ciudad de Puerto Príncipe está totalmente paralizada, que no se podía hacer el comercio en la calle, que la gente lo ha vivido bastante mal, ha sufrido mucho la gente en estos años de crisis. Asesinatos, secuestros frecuentes, inseguridad. Lo que nunca se había visto, me decía este ciudadano, y mira que tiene edad para haber vivido muchas cosas, y se nunca había visto a Haití en un punto tan bajo. Efectivamente. Entonces, yo imagino que habrá mucha gente que puede haber recibido hasta aliviada esta noticia pensando que con esto se llega al fin de una etapa y se puede abrir otra. Pero bueno, realmente eso está por ver. Haití, tristemente, acostumbra a sorprendernos y no en maneras muy positivas en cuanto a crisis se refiere. Así es. Esperemos que esto sea un punto de inflexión, pero bueno, estos son más deseos que... Consibilidades. Tendremos que ver cómo se van desenvolviendo los hechos. Muchísimas gracias, Manuel, por haber aceptado. Sé que estás ahora entre Haití y República Dominicana para cumplir y seguir cumpliendo con tu deber. Gracias por la información. Gracias, Manuel. Gracias y buenas noches. Hacemos una pausa y en el próximo segmento tenemos con nosotros al director general de Migración, el doctor, el abogado, Enrique García. Casualmente estaba invitado para el día de hoy, o sea que podemos hablar también de este tema con él. Ya regresamos. Gracias. Gracias.